Un saludo a los primeros comentarios en adivinar el acertijo Y tenemos uno nuevo Un caracol intenta subir un edificio de 7 niveles En el día el caracol sube 3 Pero en la noche se duerme y baja 2 ¿Cuántos días le tomará el caracol llegar al séptimo? Ya, ya, ya Y si le gustó la animacioncita Ahí hice hace un ratito Sí, dije fue un 0.001% de mi capacidad Sí, sí, cuatro imágenes de Google ahí Una animacion y ya Una animacioncita ahí, rápida Ahora sí, hola que tal amigos Muchos días de YouTube y vamos a reaccionar al capítulo ¡Seis! De Clásico, a usted, ¡Eri! ¡Yay! ¡Salgaste, Anabella! Donde y si no se le da el regalo a Llano Se le declaró Otra herramienta para acá Otra herramienta para acá No, pero esa es buena, esa Es mejor sufrir una injusticia que comértela Que cometerla No déjalo así, déjalo así, déjalo así ya Anabella 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 Oye, dice el dicho Que quien tiene hambre en pan piensa Anabella Anabella Cometerla Ay, 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 ay Cometerla Cometerla Siempre hay un perro Siempre hay un perro Piense en la mesa Mentira Coenji Es la excepción No se sabe Uy, ay, 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 ay,석 Cometerla Ah y 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 ya tú sabes obligatorio no si ya y 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 ¿No? Sí. Cogei no será el que nosotros le tenemos odio? A que ella llamó la otra vez? Es que no, porque de la clase de ella no coge todo. Oh mira tan gracioso ahí. No, que viene de la de. Ella está hablando de la de, y ella sabe a quién me expulsar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya se yo ahí. Los puntos privados que hablaron. No diga que ella va a salir con él simplemente. Por los puntos. No, para salvar a alguien por los puntos. Mira. Ay si. Diablo que bobo. Que son 20 millones. Eh bobo. Coño vale. Chino se te va a vender como una puta. Igual con lo que dice Ayano Kojin. Ya si no hay otra salida y. Claro. De votar a alguien. Yo voy a favor con que se escoja la persona. Claro que menos beneficia la calle. Eso es de Coenji. No claro se ve Coenji. Coenji fue el primero que lo dijo. Ciertamente. Pero Ayano Kojin también dijo. Sí. Sí. Es un copión, un copión. Un copión. Ayano Kojin copiando del genio. De la cabra de verdad. Ah. Ah. En lo personal yo. Por lo que he visto. No me agrada el. El. El traidor. Sí. Me gustaría que lo expulsaran a él. Es que ciertamente. Él no tiene nada que aportar a la clase. No. Ustedes creen de verdad que Ayano Kojin. Deje que expulsen a Ryuben. Porque. Él dijo. No estoy seguro si quiero que expulsen a Ryuben. Porque él lo puede utilizar. Y Ryuben es muy mal. Él obviamente perdió. Y bajó. Bajó la clase por Ayano Kojin. Sí. Imagínate se enfrentó a Ayano Kojin. Sí. Y perdió. Ahora. Quizá Ayano Kojin. Si salve. A Ryuben. O sea. Que sea expulsado. Y expulsen a otra gente. Sí. Está muy interesante. Que Ayano Kojin lo dijo. Dijo que. Está raro. Que el director haya hecho eso. Y resulta que lo expulsaron. Ahora. Si el papá es que está involucrado. Que es lo más probable. Sí. Se puso muy interesante ahora. Sí. Porque entonces el director. Si el papá está involucrado. Van a hacer todo lo posible. Para jodelo a él directamente. O sea que Ayano Kojin. No solamente tiene las clases. También tiene a la autoridad. La dirección. A través. Jodiendo. Diablo. O sea. Se puso muy interesante. Me agrada de verdad. Ay. Está difícil. Esto. Parece sencillo. Como él lo dijo. Parece sencillo la votación. Pero es demasiado difícil. Si lo he mostrado también. La clase de Ayano Kojin. No la tiene difícil. No. Pero la clase B. Sí. Lo mismo que dijo la cojita. De que. La clase B. Se llevan bien todos. Todos. Son como que muy. Unidos. Los más unidos. De todos. Definitivamente. Entonces. Por eso. Es que ella. Y Chinose. Se quiere sacrificar. Claro. Ella dijo. Tengo que ayudarlos a todos. Salvarlos a todos. Como que. Se llevan tan bien. Es que imagínate. Es que. Imagínate. Ese engranaje. Está perfecto ahí loco. Si le falta una pieza. Es bobo. Yo no estoy de acuerdo. Y yo no se se venda. A ese aqueroso. Por algo así. Tiene los pies sobre la tierra. Ella quiere ser muy buena. Sí. Ella quiere ser muy buena. Eso. Pero yo siento. Diablo. Mía. Yo siento que es. También es necesario. Entiendo de que. También. Son muy unidos. Pero si hay que sacrificar a alguien. Hay que ser objetivo. Vamos a evaluar todo el mundo. De quién. Quién nos ayuda menos. Y ese lo vamos a sacar. No tenemos nada personal contigo. Porque somos panas. Pero tú no ayudas lo suficiente. Vamos a darte para fuera. No hay que decirle. Tú no ayudas lo suficiente. No no no. Obviamente. Si se. Si se habla directamente en la clase. Que tiene que irse uno y ya. Y ya. Nadie tiene que hablar por quien votó. No. Personalmente. Va a entender quién es el que ayuda menos. Esa. Y lo van a votar y ya. No hay que decirle que mira. Tú eres el que ayuda menos no. Ya. Vamos. Bueno. Yo digo que la cuchida. Se va a quedar con los puntos de protección. Y que va a ser difícil luego como. Que la expulsen. Tú crees. Tú crees. Es verdad. Espérate. Porque tú sabes que a ella le contaron los secretos. Sí. No hablamos de eso. No se como que ella está con. Ella puede utilizar manipulación para que ella la escogen de primero. Como hizo con la otra clase. Que se hizo amiguita. Exacto. Pero tú sabes que también ella tiene mucha popularidad. dentro del curso. Eso también le juega a favor. Bueno. Y también. Claro. Todos conocen su verdadera versión. Exacto. Tiene. Está interesante eso. En verdad. Tengo cuatro personas que conocen su verdadera cara. Exacto. Pero. Ella no solamente su clase. Alrededor. Ella es demasiado. O sea. Es que. Es que. Ay. Vengan a ayudarte. No. Ella simplemente va a recibir. Sí. Sí. Es verdad. Y eso está cool. Que te protejan y no te puedan expulsar. Imagínate que protejan a la cuchilla. Que es. No. Pero recuerda. Que esos puntos. Es lo que yo entendí. No que te van a proteger para siempre. No. Por ejemplo. Si te dan un punto. Es un. Vaina. De protección. Si tú llegas a ser expulsado. Tú usas tu punto de protección. Y ya. Claro. Una carta de revivir. Ajá. Es una carta de revivir. Que si te expulsan una segunda vez. Ya. Te jodiste. Es como un save. Sí. Un save. Estoy aquí. Espérate. Tengo aquí mi segundo turno. Va. Y lo pongo. Alá. Si esta es tu primera vez aquí. Te invito a que te suscribas. Comparte. Sí. Síguenos. En la descripción. Y nos vemos en otra. Adiós. Adiós.